Aquí estamos en Paraíso del Cielo, en la finca linda, bella. Aquí estamos disfrutando las cataratas, compañía de nuestro amigo Vladimir. Esta poza aquí, vamos a ver si la podemos lograr a ver. Tiene una profundidad bastante aceptable, agradable. Aquí, vamos a ver, un amigo que se va a mandar, y a usted lo va a tomar la foto, Vladimir. Vamos a ver, aquí tenemos a Chanoc, profesionales, profesionales en, 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 clavados. Ahí lo veis. Ahí sale él. Vamos a hacer el recorrido de la poza ahora sí, para que vean. Qué manera de fuente de agua. Y eso. Ahí tenemos la cataratas al frente. Ahí tenemos la cataratas al frente.